Tú siempre decías que nunca te irías y no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido, quizás lo he ganado, te echaste de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por temerte, lucharte y sentirte estarás feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí y a ti? Yo sé Que no importarme el pasado que antes me mataba solo es crecer Que nunca hemos sido dos ya que contando el miedo si éramos tres Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el fío Sé que el futuro no está más delante, ahora sí me di cuenta que está contigo Ya gana el tiempo y no está perdido, yo nunca recuerdo pero lo olvido Existen más cartas que nunca se dieron porque ya recuerdan, porque ya he escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí y a ti? Porque tus acertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que vas a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí y a ti? Tú siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!